Armas y Militaria, el canal de balística de la República Argentina. Vamos a hablar de un mega escándalo judicial que involucra a la ANMAC. Antes que nada les voy a aclarar que la fecha en la que puntualmente en este mega escándalo que hay detenidos y que es un desastre total involucra a la ANMAC es el periodo 2016-2018. Ustedes recordarán que la peor y más corrupta gestión de la historia de la ANMAC fue durante el gobierno de Mauricio Macri puntualmente cuando estuvo la doctora Natalia Gambaro a cargo del organismo. Recordemos que gracias a su gestión, esforzada gestión para decirlo de alguna manera pusieron a un señor que era un falso abogado y un estafador a cargo de la delegación Córdoba que hizo desaparecer un montón de material. Después la señora Natalia Gambaro se le mandó el negociado con 10 Consulting por el cual terminó penalmente procesada. Y como si fuera poco ahora saltó un nuevo escándalo que es el escándalo Securitas. Securitas es una empresa de seguridad, una gran empresa de seguridad en cuanto a sus dimensiones que opera en la República Argentina y a raíz de auditorías internas se descubrió que se pagaron sobornos durante varios años, puntualmente desde el 2014 hasta el 2018 a distintos organismos públicos a cargo de distintos tipos de favores. puntualmente pagaban para obtener el negocio de la custodia en generalmente organismos públicos. Por ejemplo, están involucrados en este hecho AISA, la empresa de agua, CENASA, RENAPER, el sindicato de la UOCRA, la policía de seguridad aeroportuaria, la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires en las respectivas agencias de control, de agencias de seguridad. Ahí entra la MIGUE, la RETA, porque ya gobernaba él, y también la J.D. Vidal, con el señor Ritondo, porque también está involucrado, hubo coimas a la policía de la provincia de Buenos Aires, a la policía de Tucumán, a la policía de seguridad aeroportuaria, a la prefectura naval argentina, en fin. Bueno, todo esto surge de una gran investigación que está llevando a cabo la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, jueza federal de San Isidro. Ya hay nueve detenidos, hubo 50 allanamientos, y en el caso puntual de LATMAC, que es el que yo sé que a ustedes más les interesa, aparte de todo lo que hablamos, se tiene confirmado que se pagaron en el año 2016, o sea, pleno gobierno Macri barra Natalia Gambaro, un millón ochocientos veintiséis mil pesos, que equivalen al cambio del momento, más o menos unos ciento treinta mil dólares. ¿Y eso a cambio de qué? De que les agilicen las tenencias y las portaciones para los empleados de la empresa. Porque uno de los grandes negocios que hacen los desarmistas, es poner y poner nuevas restricciones, para después ellos en forma caprichosa y arbitraria, con un manto así como tocado por una divinidad, elegir quién sí y quién no. Recordemos que hace no mucho tiempo, una asociación de instructores de tiro pretendía que solamente ellos pudieran determinar quiénes podían ser instructores de tiro y quiénes no. O sea, yo por ejemplo, que soy ITA, de hace un montón de años, si no era bendecido por ellos, no iba a poder ser más ITA. Bueno, gracias a Dios, eso no prosperó. Desgraciadamente, está lleno de ese tipo de personas que hacen este tipo de cosas. Recordemos que el caso de Natalia Gambaro, le había dado una empresa monopólica, el control de los psicofísicos generó un verdadero desastre. Durante el gobierno de Macri fue el mayor plan de desarme de la historia, porque el 50% de los legítimos usuarios perdieron su condición. Fue un verdadero desastre, una catástrofe. Y ahora esta nueva causa la salpica a esa señora. Así que esperemos que dentro de poco desfile por el juzgado federal de la señora Sandra Arroyo Salgado para dar las explicaciones del caso. Recordemos que posteriormente esta señora fue removida a raíz de todos los escándalos. Por ejemplo, una de las tantas cosas que hizo fue acusó al que había sido el perito oficial del caso Santiago Maldonado. Una persona que desgraciadamente falleció durante la epidemia de COVID, a quien yo conocía personalmente, el doctor Milberg, una maravilla de persona, un profesional de una calidad indiscutida y esta sinvergüenza, en el sentido literal de la palabra, persona que adolece de vergüenza, lo acusó con la complicidad del señor Lanata, Jorge Lanata, en un programa de televisión y hasta mostraron la fotocopia del DNI del doctor Milberg. Como digo, era un caballero que por supuesto salió absolutamente absuelto, indemne de todas las acusaciones falsas y mentirosas de la señora Gambaro, secundada en la oportunidad por el señor Lanata, que era absolutamente funcional a aquel gobierno. Sí, dijeron que Milberg era un sinvergüenza, que regalaba aptitudes psicofísicas, porque el pecado que había cometido era que había contradecido a 10 Consulting, porque había dicho que personas que no habían sido aprobadas por 10 Consulting estaban perfectamente aptas. Eso generó la bronca de la señora Natalia Gambaro que veía tambalear su pingüe negociado. Afortunadamente, al final del gobierno de Macri lo removieron, la removieron a esta señora y pusieron a Cochi, que pasó sin pena ni gloria. No fue una gestión que se le pudo reprochar ilegalidades, pero bueno, tuvo una absoluta orfandad en materia de imaginación y decisión, para decirlo de una manera elegantísima. Posteriormente, ya con el gobierno de Alberto Fernández, asumió un director llamado Urristi, un gran director de las Mac, fue el que eliminó el contrato de 10 Consulting, se venció pero no lo renovó, hizo una impresionantemente buena gestión, fue el que autorizó el ingreso de las Taser, entre otras cosas. Por supuesto, Alberto Fernández, al ver tanta eficiencia y sapiencia, y claro, un inútil fracasado, agomía las palabras de los propios kirchneristas, se ve que se puso celoso y lo echó, y puso en su lugar a la señora Natasa Luso, que todos sabemos que hizo un verdadero desastre, y está también procesada por haber comprado un inodoro en 60.000 dólares para el organismo, así que la señora Natasa Luso se fue con una mancha en su legajo por, digamos, comprar las cosas a un precio un poquito más caro de lo que vale, ¿no? Compró un inodoro al precio de un departamento. Pero bueno, así está ahora procesada actualmente la señora. Bueno, entonces, volviendo al tema del, de la mega denuncia, esto es de ahora, ahora en estos días, 9 detenidos, 50 allanamientos, son todos funcionarios de Securitas, se descubrió que pagaron coimas para obtener la seguridad de AISA, RENAPER, SENASA, Sindicato de la UOCRA, y que a su vez pagaban coimas para evitar controles a la Prefectura Nacional Argentina, Policía de Tucumán, Aeropuertos Argentina 2000, también pagaron coimas a Aeropuertos Argentina 2000, ojo señor Mejian, usted, pagaban coimas para evitar que la Provincia de Buenos Aires las controle, que la Ciudad de Buenos Aires le aplique los controles, así que reitero, señor Cristian Ritondo, Marijú Vidal, pésima gobernadora también, por cierto, ¿no? Y Horacio Rodríguez Larreta, también olvidable jefe de gobierno, ahí tienen una linda manchita en su legajo, y en el caso del ANMAC, coimieron con un millón, ochocientos veintiséis mil pesos, para que en el año 2016, le agilicen las tenencias, y las portaciones, que ustedes, mesestimados, conciudadanos y señores del canal, por supuesto que no les dan. Así que, si les gustó el video, denle un like, suscríbanse al canal, con respecto a las portaciones, les comento que, pese a las promesas, que realizó durante su campaña, el señor Javier Milei, desgraciadamente, no ha cumplido con su palabra, no han habilitado portaciones, sí es verdad que salen más rápido las tenencias, los trámites, pero el actual director del ANMAC, puesto por la señora Patricia Burg, conocida de sarmista, no autoriza portaciones. Así que, señor Milei, usted mintió, mintió a los legítimos usuarios, porque si bien, le debo reconocer que eliminaron el consejo consultivo, que era una verdadera vergüenza, porque ni siquiera cumplía con el espíritu de la ley, le debo reconocer al actual director que solucionó el desastre que había con los CUIM, que los trámites están saliendo, hasta ahí también se lo debo reconocer, también debo decir que no se cumplió lo que se prometió. Entonces, cuando uno no cumple lo que promete, miente, la definición de mentir es faltar a la verdad. Es terrible, cuando uno aplica las palabras en el sentido literal, es terrible. Uno está acostumbrado siempre a decir las cosas así, medio de forma, pero cuando uno dice las cosas como son, si uno promete algo y uno no cumple, se llama mentira. falta a la verdad. Uno dice que va a hacer una cosa y después hace otra. Entonces, miente. Yo le digo que el día está lindo y está lloviendo, les estoy mintiendo. Y yo le digo que cuando yo sea presidente voy a permitir que se le otorguen portaciones a las personas para que se defiendan porque los delincuentes portan armas y los ciudadanos son estos no. y después hago todo lo contrario, miento. ¿Esto es en contra del actual director del ANMAC? No, es en contra del señor Javier Miray que mintió. Nos dijo también que iba a quedar a cargo de seguridad y defensa gente puesta por Victoria Villarreal a quien yo apoyo abiertamente y en su lugar puso a una señora que salió tercera cómoda allá lejos que es la señora Patricia Burrich a la cual la gente no la votó las fuerzas no la votaron porque votaron todos por Victoria Villarreal y se hace cargo de la seguridad y se hace cargo de la defensa con un señor Hugo Petri que no está preparado ni para manejar un juego del TEN cuando eso hasta en el mismo en el mismo debate dijo que de la seguridad y la defensa se iba a ocupar la gente de Victoria Villarreal. ¿Qué quieren que les diga? Así como apoyé durante toda la campaña hay cosas que me parecen mal cosas que me parecen bien y esto no me parece del todo bien insisto esto no es contra Alan el actual director de la ANMAC él hace su trabajo es contra el dueño del circo no contra los payasos me estoy refiriendo puntualmente contra el señor Javier Villarreal que no cumple lo que prometió así que esperemos que en algún momento cumpla porque si no cuando vengan las elecciones capaz que ese millón de votos que obtuvo de los legítimos usuarios ya no lo voy a tener ojo Javier no te olvides que uno de los posibles candidatos es el señor Moreno y Moreno es un gran defensor de los legítimos usuarios como Pichetto también lo fue ojo porque mira que hay defensores de todos lados y detractores de todos lados tenés desarmistas de un lado y desarmistas del otro y defensores de un lado y defensores del otro no se hace cosa que el voto de los legítimos usuarios se te escape ¿viste? y termine votándolo a Moreno si les gustó el video denle un like suscríbanse al canal y nos vemos en la próxima ¡Gracias!